La Convención Republicana, que oficiará la candidatura presidencial de Donald Trump, comienza este lunes en Cleveland, Estados Unidos, en un ambiente tenso y marcado por el último asesinato de tres policías en Baton Rouge, Louisiana, y las multitudinarias protestas que se esperan. Los 2.472 delegados republicanos, más de 15.000 periodistas y un número sin determinar de simpatizantes y manifestantes, han llegado ya a las orillas del lago Erie para el evento que tendrá lugar de lunes a jueves y que culminará con la nominación republicana a las elecciones presidenciales de noviembre, de Donald Trump. Trump, que ha llegado hasta encrucijada tras un récord de 14 millones de votos en las primarias y una campaña muy criticada, será coronado candidato junto a su compañero de fórmula y candidato a vicepresidente, el gobernador de Indiana, Mike Pence, el jueves. El ambiente de Cleveland se enrareció más tras el asesinato este domingo en una emboscada de tres policías en Baton Rouge, Louisiana, en lo que parece un tiroteo motivado por las tensiones raciales que despertó la muerte de un hombre negro a manos de dos agentes a comienzos de mes. Con manifestaciones de todo tipo en contra de Trump, incluidas las de los Panteras Negras, y con las autoridades asegurando que no suspenderán el derecho a portar armas, incluidos fusiles de asalto, las fuerzas de seguridad han extremado la precaución.